Y otra vez, avenida de Circunvalación, ese escenario de siniestros viales, esta vez chocaron dos camiones. Y miren en el estado que ha quedado este, literalmente sobre el guarda-raid. Así, esto ocurrió en la mañana de hoy, uno de ellos se encuentra cargado con serial y bueno, prácticamente la mayor parte de su carga quedó allí. Y no solamente los agentes de seguridad vial se hicieron presentes, sino también la policía. No hubo heridos, el camionero que se llevó la peor parte dijo que el otro vehículo pesado lo encerró. El tránsito quedó semi-interrumpido a la altura de la ruta 34. Y se me vino encima, me cerró y no lo pude frenar. También que está delante el tránsito que trasladaba maíz. Sí, el que trasladaba maíz. Se ve que se comió la frenada y se me vino encima. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, lo único que tengo un corte en la mano, pero estoy bien. ¿Participó algún otro vehículo? No, 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 a los dos, solo. ¿Y el que te iba cerrando y ibas estando cada vez más cerca de la barrera de contención? No, el que venía yo por la izquierda y él se cerró porque se ve que no pudo frenarlo y me tiró el acoplado encima. ¿A qué velocidad venía? Yo 70 venía por la circunvalación. ¿Vas a tener un volantazo que terminaste acá arriba? Claro, porque me cierra con el acoplado y no lo podía frenar. ¿Tenés que esperar un rato más ahora en circunvalación? ¿Lo van a venir a trasladar al camionero? No, no sé, vamos a ver cómo lo sacamos. Ni idea.